Abierta. Open. Abierta. 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 Open. La. The. Puerta. 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 Door. ¡Gracias! 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 Ellos, 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 ellos... Ellos. They. ¡Adiós! ¡Adiós! Adios. Goodbye. Largo, lar... Largo. Long. Todos ellos dijeron adiós mientras salían para su largo viaje. They all said goodbye as they left on their long trip. They all said goodbye as they left on their long trip. Alrededor, around. Casa, 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 casa. Casa, house. Abby lanzó el boomerang alrededor de la casa. Abby threw the boomerang around the house. Amarillas, yellow. A. M. A. R. E. I. L. L. A. S. D. A. 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 M. Se divirtieron encontrando todas las cosas amarillas en la casa. They had fun finding all the yellow things in the house. Amigo, friend. A. M. I. G. O. Amigo! Muy, 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 muy Um, un, 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 un Amigo, amigo, amigo Amigo, friend Los monstruos están muy contentos por tener un amigo nuevo. The monsters are very happy to have a new friend. Aquí, here. A. Cucu, 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 cucu. Cu. U, 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 u. U. I. I. Aquí. Aquí, 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 aquí. Aquí. Here. Pastel, pastel, pastel. Pastel. Cake. Estaba, 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 estaba. Estaba. Was. El pastel estaba aquí, pero ahora no está. The cake was here, but now it is gone. Autobús, bus. A. A. O, 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 o. S autobús 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 bus muy 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 very largo largo long este es un autobús muy largo that is a very long bus ¡suscríbete al canal!